El Hobbit. Bueno, acá me figura como trilogía de El Hobbit. ¿Es correcto? Así es, somos tres películas. Pero esto es un solo libro y ni siquiera es tan largo. ¿Por qué los partieron en tres? Ajá, ya entiendo. ¿Y cuál es su problema? No sé quién soy o somos. No sé si soy Un viaje inesperado, La desolación de Smog o La batalla de los cinco ejércitos. Acá tenemos una crisis de identidad o un trastorno de personalidad múltiple. Pero quiero ser una sola historia. Quiero ser El Hobbit. A todos nos hubiera gustado eso. Empecemos por el principio. ¿Quién es el protagonista? Bill Bobolson. Muy bien, como corresponde. En la primera película. Y en las siguientes, depende de la trama. No supe muy bien qué hacer con él después de que encuentra el anillo. Pero, ¿la historia no lo usa a él como punto de vista? Claro. Menos mal. Y a Gandalf, y a Thorin, y a Bardo, y a Legolas. Y además hay un romance entre Kili y una elfa. Y Patricia no estaba. Bilbo sí ayuda a los enanos en el viaje. Esto se está poniendo muy confuso. A ver, ¿cuál es el objeto de deseo de Bilbo? ¿Qué era eso? ¿No leyeron los dos manuales que les dieron en la entrada? En su caso son necesarios tres manuales. Pasa que nos cuesta bastante eso de leer libros. No me sorprende. Volvamos a Bilbo. ¿Qué es lo que quiere? Ayudar a Thorin y a los enanos a recuperar la montaña solitaria que está siendo ocupada por el dragón Smaug. O Smaug. Gracias. Eso suena más al relato de Tolkien. ¿Quién se lo pone? Un orco llamado Asog. ¿Es el antagonista principal? Sí, los otros son rivales ocasionales. ¿Y qué relación hay entre Bilbo y Asog? Ninguna. Creo que nunca se llegan a conocer. ¿Nunca se encuentran? ¿En tres películas? Aparecen en escenas juntos, si a eso se refiere. Entonces, Bilbo no es el protagonista o Asog no es el antagonista. ¿Por qué ese orco se opone a la compañía de enanos? Porque quiere vengarse de Thorin por cortarle el brazo. Entonces, el conflicto principal es entre Thorin y Asog. Los clímax de la primera y la tercera película son entre ellos, sí. Está bien, quedamos en que Thorin es el protagonista. Sí, aunque... ¿Qué? Bilbo aparece más y la historia se cuenta a través de sus ojos. Mejor vayamos a la estructura. ¿Cuál es el punto de ataque? ¿Cómo empieza la historia? Un flashback contándonos lo que pasó en Erebor con Smaug. Perfecto, un prólogo informativo y crucial para ponernos al corriente. Sí, aunque después vamos a repetir esa información muchas veces. Muchas veces. ¿Me estás diciendo que se podría eliminar y no cambiaría nada? ¿Con qué sigue? Bilbo en la comarca, viviendo su rutina, que se ve interrumpida cuando llegan Gandalf y los enanos. Ahí lo llaman a la aventura. Fantástico, ahí tenemos el detonante. Que es sobre Bilbo, no sobre Thorin. ¿Bilbo qué hace ante el llamado a la aventura? Lo rechaza y después lo acepta y decide ir con ellos. Primer punto de giro. El protagonista toma la decisión de ir, atraviesa el umbral. Ya llegamos a un punto sin retorno. De nuevo, Bilbo, no Thorin. Después se cruzan con unos trolls que los atrapan, Bilbo los salva, los persiguen los orcos, van a Rivendell, a las montañas nubladas, gigantes de piedra, capturados por los tragos, acertijos en las tinieblas, Gollum, el anillo. Escapan y batalla contra Azov. Ok, 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 un segundo acto un poco largo, bastante largo. ¿Y cómo termina? No, 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 ahí termina la primera película, ese es el final. Pero no se resolvió nada, solamente acaba y ya, y empieza la segunda. Entonces la primera corta en un punto arbitrario de un segundo acto imaginario de la trama principal, que es recuperar la montaña solitaria. ¿Qué pasa en la segunda peli? Ah, Azov los persigue, se refugian con Bion, después van al bosque negro, los abandona Gandalf, se pierden y los atrapan las arañas. Bilbo los salva y después los atrapan los elfos. Bilbo los salva otra vez, escapan, conocen a Bardo, van a la ciudad del lago, los vuelven a atrapar. ¡Ya los atraparon cinco veces en dos películas! Y técnicamente después los atrapa Smog en la montaña solitaria. ¿Y qué hace Bilbo en todo esto, aparte de salvarlos? Él los ayuda a entrar en Erebor y después se encuentra la piedra del arca. ¿Y Azov qué hace como antagonista? En esta segunda parte casi nada, Smog es más importante. Y a ver, ¿cómo se resuelve el conflicto con Smog? Lo mata Bardo de un flechazo. Igual que en el libro, está bien. Y por lo menos esta película tiene un clímax claro y preciso con la muerte del dragón. Ah, no, 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 Smog muere al principio de la tercera. ¿Excusemoa? Sí, y la segunda termina con Smog volando a la ciudad del lago y Bilbo diciendo ¿Qué hemos hecho? ¡Todo mal hicieron! La segunda peli tiene otro tercer acto que tampoco resuelve nada porque los enanos aún no recuperan Erebor. La tercera empieza con los enanos gobernando la montaña. ¿Y cuál es el conflicto de esta película? Thorin quiere la piedra del arca que lo legitima como rey. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y quién más quiere la piedra? Nadie. Bilbo se la queda como moneda de cambio porque Thorin se vuelve adicto a los tesoros de Erebor. ¿Y qué quiere Bilbo? ¿Que Thorin y los enanos en la montaña que se la queden, creo? Entonces Bilbo y Thorin se oponen mutuamente. Sí, pero también llega Asog con un ejército de orcos y trolls. ¿Y él aún quiere vengarse de Thorin? Sí, y conquistar la montaña. ¿Hay alguien más en este conflicto principal? El rey elfo del Bosque Negro, que es el papá de Legolas, quiere unas joyas de su familia que están en Erebor. ¿Y quién se lo pone? Thorin no se las quiere dar. ¿Por qué? Porque ahora está loco. ¿Alguien más? Bardo y los hombres del lago quieren que Thorin los indemnice porque Smog les quemó toda la ciudad. Y no les quiere pagar porque ahora está loco. Sí. Entonces son todos contra Thorin. Excepto Dane, que viene con un ejército de enanos a defender a Thorin. Y todo esto es para preparar la batalla. Que es como la mitad de la película, correcto. Entonces todos se pegan contra todos. Por la piedra del arca, por las joyas de la abuela, por la indemnización y por la montaña en sí. Sí y no, porque cuando llegan los orcos la pelea se vuelve buenos contra malos, luz contra oscuridad. ¿Y qué hace Bilbo en todo esto? Le da la piedra a Gandalf y después da vueltas por ahí. Ah, Gandalf volvió. Sí, se fue por una tangente con el concilio blanco a pelear contra Sauron. ¿Qué tiene que ver eso con Bilbo, Thorin y la montaña solitaria? ¿Y qué hace Thorin? Se queda encerrado en Erebor hasta el final y después sale a pelear contra Azov. Ese es el clímax. Sí, se matan entre ellos y los orcos se van. ¿Y quién se queda con la montaña solitaria si muere Thorin? No queda claro. ¿Y Bilbo? Vuelve a la comarca con Gandalf. Entonces nos pasamos tres películas para recuperar la montaña solitaria, pero al final no tenemos ni idea de qué pasa con ella. No es importante, el protagonista es Bilbo. En el primer acto sí, pero después no infiere en el segundo punto de giro ni en el clímax. Él no resuelve el conflicto principal. Entonces los protagonistas son él y Thorin. El único veredicto que puedo dar es que son demasiadas películas y demasiadas tramas para una historia tan simple. ¿Qué tenemos que hacer entonces, doctor? Lee esto y volvé a empezar. Muchas gracias a todos por haber visto el video. Tuve un problema con el micrófono que todo el tiempo se iba apagando y prendiendo porque tiene un sensor muy sensible. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Este va a ser un nuevo formato de video junto a otras reviews que hago y otro tipo de contenido, siempre sobre cine y series. ¿Ven? Recomienden también este video si les gusta el estilo, bueno, amigos, familiares y demás. Y les agradezco un montón por haber visto hasta el final. También le agradezco un montón a los miembros del canal por seguir acompañándome y ayudándome. Síganme en mis redes sociales si quieren saber cuando subo contenido nuevo. Le agradezco muchísimo a mi amigo Ale Vitali por ayudarme a componer música original para el canal. Les recomiendo el último video de Guiones en Terapia y nos estaremos viendo con el próximo video. ¡Corte!